La inocencia La inocencia debería tener un precio ¿Cómo y dónde pagamos por ella? En un país en el que caminar por la calle a plena luz del día Y ni hablar de la oscuridad letal de sus recorridos Las mujeres, adolescentes y niñas Son la presa irreprochable de aquellos que sueñan con un final de cuento cruel y desgarrador El precio de la inocencia cuenta la historia de Jorge Un chico mexicano de 17 años Que emprende un viaje sin fin en busca de su hermana, Adriana, de 13 años Esa ha sido secuestrada por un grupo de tratantes de blancas Que operan la frontera entre México y Estados Unidos Mientras Jorge intenta averiguar el paradero de su hermana Conocerá a Ray Un policía tejano que también busca a su hija secuestrar La doctora Julieta Morales Sánchez Nos platicará sobre los temas que aparecen en la película Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho El día de hoy vamos a hablar de una película que habla sobre trata de personas Violencia sexual, inseguridad De temas que lastiman y dañan a una sociedad Y para ello me acompaña una gran especialista, una amiga La doctora Julieta Morales Julieta, bienvenida a Cultura al Derecho Muchísimas gracias, Diego De verdad, mil gracias por la invitación Y saludo a todas las personas que nos ven Julieta, ¿por qué elegiste esta película? Que además es desgarradora Mueve muchas emociones Y que nos gustaría pensar que es ciencia ficción Pero tristemente es una realidad Justamente cuando recibí la invitación, Diego Creo que tenemos que posicionar Justamente desde el derecho Estos grandes temas que lastiman a la sociedad mexicana Y el tema de trata de personas con los distintos fines Digamos, en la película se refleja uno de los fines Que es fines de explotación sexual Pero hay muchos otros fines Y es una realidad que hoy aqueja A particularmente mujeres y niñas en nuestro país Pero en la dimensión de explotación laboral Por ejemplo, a hombres, a niños Y eso es muy grave Es algo que tenemos que atender Y tenemos que poner en el radar Para que las autoridades tomen acción Qué bueno que mencionas estos ejemplos De trata de personas Porque generalmente Lo relacionan con sinónimo De explotación sexual Y de pronto Yo, ahora que lo mencionaba Lo he platicado con alumnos Cuando les digo A ver, tienen una persona de 15 años Trabajando en su casa Y que esta persona es una menor de edad Que debería estar preparándose Educándose O que de pronto dicen Bueno, pues es que trabaja en mi casa Pero no le pago Pero le estoy dando techo Le estoy dando comida Y en esa lógica Ellos no se visibilizan Esta figura de la trata Platícanos más De qué es esto de la trata Y quizá algunos ejemplos Que logren sensibilizar A nuestro público Y que sepan qué significa Perfecto, claro Justamente como tú bien dices A ver, tenemos a nivel internacional Estos dos grandes temas Que es trata de personas Y tráfico ilícito de migrantes Y resulta que tenemos Una convención internacional La película se refiere Digamos a uno de estos temas Pero es la convención internacional Contra la delincuencia organizada transnacional Y tiene dos protocolos Y uno específicamente Es contratrata de personas Particularmente mujeres y niñas Y qué es la trata de personas Implica el enganchar Captar Retener Trasladar Alojar a una persona Con fines de explotación Usas por ejemplo La coacción Las amenazas El engaño Hay un clásico Por ejemplo El enamoramiento Y entonces resulta Que enamoras a la chica Te la llevas a Estados Unidos Para casarte Y luego la sometes A explotación sexual Y cobras Por esos servicios Entonces Justamente la trata Es eso Es tomar a una persona Se llama esclavitud En el siglo XXI Adoptas a una persona La tienes La retienes Contra su voluntad Con engaño Con coacción Con amenazas Y la cosificas La conviertes en un objeto Y justamente Explotas Su cuerpo Su energía Su trabajo Y demás Y obtienes beneficio Ya sea en digamos Efectivo O en especie Pero siempre hay una ganancia Para quien explota O para la red de explotadores Ahora en la película Vemos que No es un problema Solamente de México Y que por el contrario Incluso hay un tema De conexiones Entre diversos países ¿Qué se puede hacer Frente a estas situaciones? Por un lado Y es una película Del 2007 Uno pensaría Que si ya saben O sea que si se está Visibilizando el tema Se han tomado acción La realidad es que Podríamos ver Que es un problema Del pasado Ha aumentado Sigue ¿Cómo estamos Frente al tema De la trata de personas? A ver Resulta que es un problema Que sigue vigente En efecto la película Digamos no es una película Reciente Pero el tema Creo que incluso Se ha recrudecido ¿Qué es lo que sucede? Pensemos en todas Las personas Particularmente Mujeres, niñas Desaparecidas Que nunca volvemos A saber de ellas Y en muchas ocasiones Fueron enganchadas Por estas redes Y llevadas a Asia Por ejemplo Y sometidas A explotación sexual Tenemos en México Uno de los primeros lugares Tres gravísimos De pornografía infantil Incluso se tuvo que abrir Una nueva categoría Para pornografía infantil De bebés De cero a dos años Es decir Es gravísima La situación Que estamos viviendo Me preguntabas ¿Qué hacer? Y creo que esa es La gran pregunta ¿Qué podemos hacer Desde el derecho? Pero también Desde todos los órdenes De gobierno Prevención Y particularmente Desde las familias Hoy día tenemos El internet Tenemos todas Las redes sociales Y muchas redes De trata de personas Justamente usan Internet y redes sociales Para enganchar Y captar a sus víctimas Para identificarlas Engañarlas Y ofrecerles Por ejemplo El gran trabajo De modelos En algún lugar Y entonces Hay personas Que caen Bajo esta O el trabajo De tus sueños Que te paga muchísimo En un país Incluso cuya lengua Desconoces Entonces hay focos rojos Que se pueden atender Para particularmente La prevención En México Tenemos una ley La ley general Que sirve para Prevenir Sancionar Y erradicar La trata Entonces Hay esfuerzos Por supuesto Pero el tema El turismo sexual Y sabemos en algunos Paraísos Acapulco El Caribe Mexicano Cancún Es gravísimo La ESI Es la explotación Sexual comercial infantil Y entonces Como niñas Niños Son sometidos Son vendidos Incluso Bajo esclavitud sexual O esclavitud forzada Incluso hay matrimonios Forzados Hay distintos fines De la trata de personas Ahora Es muy interesante Esta parte Que nos mencionas Porque Por un lado Para que exista El mercado Debe haber un comprador Y un vendedor Creo que esa parte Hay que tenerla muy clara Es decir Para aquellos Que nos están viendo Dicen Bueno Pues es que yo Consumo Pornografía infantil Lo que tú mencionas O contraté Una prostituta Todo lo que hay atrás Digo La prostitución Puede ser Porque él no es Pero con el ejemplo Esta parte Que es utilizada En la figura De trata de personas Pues no es porque ella quiera Es un tema De que alguien La está explotando Entonces En todos estos esquemas En los cuales Se pudiera presentar Uno forma parte De este Incluso lo que decías Acudir a estos espacios De turismo sexual Estás coadyuvando A que siga existiendo Y el problema Va a seguir aumentando Podemos creer leyes Podemos creer instituciones Pero lo que tú decías Es muy importante El tema de la prevención Y lo que podemos hacer nosotros La academia Desde luego Juega un papel Muy importante Tú eres una de las grandes expertas En la facultad En temas de derechos humanos Pero también al público Quiero que nos sigas dando Estos consejos De qué tienen que hacer Qué es lo que se tiene Que visibilizar el problema Que creo que son Las primeras cosas Pero las siguientes acciones Que tenemos que llevar a cabo Para que uno de los temas Más dolorosos Que hay en un país Sin lugar a dudas Uno es la desaparición forzada Sin lugar a dudas Pero también el de la trata De personas Porque un familiar Desaparece muchas veces Y no lo encuentras Y también Tristemente a veces En las propias familias Donde a veces existe Esta figura En la trata de personas Exactamente Y a ver Es que es tan complejo Porque resulta que Es un tema de comercio Al final Tú decías Hay oferta Y hay demanda La oferta se da Porque hay quien demanda Y compra los servicios sexuales De personas explotadas Entonces Eso es gravísimo Por un lado El segundo punto Tiene que ver Con que la trata de personas Es uno de los negocios Más lucrativos A nivel mundial Tenemos narcotráfico Tráfico de armas Y trata de personas Que por ahí se pelean Los primeros tres lugares Entonces Genera un lucro Una cantidad de ganancias En millones de dólares Exorbitante Pero eso es entender Al ser humano Como un objeto Como una mercancía Que te sirve Por ejemplo En las últimas cifras Decía El 50% De trata de personas Es con fines de explotación sexual Lo cual es muy grave Pero el 38% Es con fines de explotación laboral Es decir También tenemos Mano esclava En los campos Como jornaleras Jornaleros agrícolas Y eso en minas Por ejemplo En diferentes países A ver Yo creo que es el tema De la prevención Por supuesto Desde las familias Un proceso de empoderamiento De conocimiento De cercanía Con hijos e hijas Saber qué van Qué están haciendo Dónde van Una cultura de autocuidado También De las propias Niñas Niños Adolescentes Que tiene que hacer Que digamos Detectemos estos Focos rojos No hay empleos maravillosos No hay trabajos maravillosos Pero el tema Del enamoramiento Parece mentira Aún sigue funcionando Mucho para enganchadores Entonces Por supuesto Hay mecanismos Digamos Para tratar de ubicar A las personas Que han caído En las redes de trata Se han desarticulado Redes de trata Pero el problema Deberíamos de trabajar Desde mi perspectiva Más desde la prevención Obviamente Hay corrupción Obviamente Hay impunidad Y hay muchas redes Que nunca El problema Es que son transnacionales Y entonces También falta coordinación Entre los gobiernos De los países La película Justamente muestra eso ¿No? Cómo operan A nivel internacional Y creo que es una muy buena película Que yo invito a que la vean Vamos a tener que ir a un corte Pero no se vayan Estamos en Cultural Derecho Estamos de regreso En Cultural Derecho Platicando sobre la película El texto de la inocencia Para ello me acompaña La doctora Julieta Morales Ya hemos aterrizado Muchos de los temas Que aborda esta película Principalmente La línea vertebral Es el tema De la trata de personas Vemos esta situación De una niña Que además al final Digo no voy a adelantar Cómo termina Pero nos muestra Diversos sucesos En los cuales hay Una aspiración De un hermano De querer Volver a recuperar A su hermano Muchos estarían En esa posición En México Yo creo que Hay muchas lágrimas De madres De hijos De hermanos Que están en esta posición ¿Afecta por igual A los hombres Y a las mujeres A las niñas Y a los niños ¿O es un tema Que sigue siendo Afectando más directamente A las mujeres Como tal? Esto es muy interesante Y es una gran pregunta Diego Porque justamente Tenemos que En la problemática Y el análisis De la problemática Transversalizar La perspectiva de género Y entonces Si vemos La explotación sexual O sea La trata de personas Pero con fines De explotación sexual Resulta que Las principales víctimas Son mujeres Niñas y niños Y explico Hay pederastas Y hay pederastas Que además Son homosexuales Entonces Se da mucho También la compra De niños Con fines de explotación Por otros hombres Por hombres adultos Digamos Además de eso Si hay un sesgo De género En la parte De explotación Digamos Para fines De explotación Laboral Tenemos que Hay explotación laboral La mayoría Son hombres Son hombres Que necesitas Como fuerza De trabajo Y entonces Por ejemplo Hay un caso En corte interamericana Que es el caso De Hacienda Brasil Verde Donde prácticamente Teníamos aquí El porfiriato En Brasil Espacios de campo Personas que vivían En unos galerones Con precaria comida Trabajando Muchísimas horas al día En condiciones De trabajo forzado Entonces En su mayoría Para explotación Laboral Son hombres Y para explotación sexual Mujeres, niñas y niños Este tema Es un tema muy doloroso El que traemos El día de hoy Al programa Y toda esta referencia Que nos hace Es el trato Que se les da Desde luego A los hombres A las mujeres Ahora ¿Qué pasaría? Y me pongo en este escenario En el cual vemos De pronto Que sabemos Porque a veces Muchas veces Hay muchos ojos Alrededor Que sabemos Que en el departamento De al lado Estamos viendo Cómo tratan Al familiar Que lo explotan Laboralmente O que de pronto Sabemos Que hay una entrada Y salida constante De niñas En una casa Que somos testigos De esto Como el caso Incluso De cuando está La polaca Dentro de la película ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué tendría que hacer Aquel que lo está viendo Y no ser omiso? Denunciar Lo que tenemos que hacer Es denunciar Visibilizar El problema El problema es que Lo hemos naturalizado Lo hemos invisibilizado Y somos cómplices Entonces justamente La ley dice Son acciones U omisiones El no denunciar Incurres en una omisión Eso por un lado Y el otro gran tema Tiene que ver Con el consentimiento Justamente ya la ley dice Porque resulta Que muchas víctimas Desarrollan Prácticamente Este síndrome Que desarrollas Con tu captor Y resulta que dice No, es que yo le dije Yo le dije que sí Yo lo amo No, yo estuve de acuerdo Dice la ley general El consentimiento No es excluyente De responsabilidad penal Hay comisión del delito Y sobre todo También quisiera mencionar Algunos otros De los fines de trata Porque incluso Hasta para extracción De órganos O sea, ustedes pueden ver Un anuncio en internet Que se requiere ¿No? Un riñón o algo Y entonces Captan a una persona Para extraerle un órgano Que va a ser vendido O el tema De matrimonios forzados Embarazos forzados Abortos forzados Son también formas De trata de personas Incluso manipulación genética También puede ser Una forma para Nada más para aclarar Al público ¿Qué es esto? ¿Dónde se denuncia? ¿A dónde se puede acudir Cuando hay una situación Como esta? Porque capaz que dicen Oye, yo no tengo Un amigo abogado Entonces no sé Cómo denunciar O el otro debe ir A una oficina Del policía O sea, ¿dónde se denuncian Estas cosas? Sobre todo Para quienes están viendo Que tengan una mayor claridad En investigar Sobre este tema Justamente A ver, tenemos que acudir A las instancias ministeriales Hay que ir a un ministerio público A la fiscalía Cambian las denominaciones Pero la Fiscalía General De la República Hay incluso áreas Encargadas directamente De violencia Contra las mujeres Dependiendo Y entonces Hay que acudir A una instancia ministerial A denunciar el delito Incluso se puede hacer De manera anónima Si hay temor De represalias De la red Etcétera, etcétera Y particularmente Cuidar O sea, los ojos De toda la sociedad Sobre ese problema Evita corrupción Por un lado De servidor a servidores públicos Y también Evita que se siga repitiendo El delito Porque eso es lo más grave Ante la impunidad Se repiten los delitos Platicadas ahorita De la figura De la corrupción Es un problema Que hay en todo el mundo El problema es El que viene acompañado Su primo hermano Que es la impunidad O sea, la corrupción Hay en todo el mundo Pero cómo se atiende el tema El tema de la trata De personas Es atendido igual En el mundo O crees que hay deficiencias En México O crees que de plano A nivel mundial No han sabido colocar No han sabido resolver El problema Porque como tú lo mencionabas Ha sucedido en varios países Pero quizá podríamos decir Existe en tal país En Estados Unidos Que puede ser el caso O puede existir En algún país europeo Pero se están tomando Estas acciones Y ha habido Una importante reducción En términos comparados México como está En un sistema comparativo En el tema de atención A la trata de personas Yo creo que en México Hace falta Nunca creo que haya habido Una política integral De prevención En materia de trata de personas No hemos tenido Esa política pública Coordinada además Por los órdenes de gobierno Federal Locales Y municipales Tenemos que entender Que es una acción conjunta Independientemente De partidos políticos En el poder Además de eso Tenemos problemas De inteligencia En materia de seguridad Que creo que es un problema Estructural Para la prevención Para la detección Sobre todo Sobre todo Frente a las nuevas tecnologías De pronto Tenemos un sistema De seguridad O de inteligencia policial Que quizás no está A la vanguardia En tecnología Y eso sí lo tienen Otros países En la problemática Sigue persistiendo En muchos lados Hay muchísimas formas De evasión Manejan tanto dinero Que la corrupción Es muy fácil Porque las redes Fácilmente tienen dinero Suficiente para corromper Y seguir operando Digamos en distintos países O si los detienen en uno Pero siguen operando En 20 más Entonces tenemos que entender La naturaleza Por eso justamente De la convención Delincuencia transnacional Y cómo hay que coordinarse Entre los países Para el seguimiento De delincuentes En la película Vemos un poco Justicia por propia mano El hermano Con el policía Que le ayuda Y demás Pero formalmente Son las autoridades Es el Estado Quien tiene que prevenir Sancionar Y erradicar la práctica Vamos a tener que ir a un corte Pero no se vayan Estamos en Cultural Derecho ¿Qué cosas vimos en el caso de Fanny Como público? Advertencia El ruido en la red Construyó una narrativa específica En este caso Aquí te mostramos En breves enunciados Lo que creemos Construyó esta historia Que la fiscalía Ha dejado Y seguirá dejando Inconclusa Un conjunto de amigas Sospechosas Que nunca dieron la cara Para aclarar Qué había pasado Con su amiga Una fiscalía Que no expresa claramente Protocolos de investigación Y que hace acciones Inverosímiles Como buscar evidencia En un lugar Y días después Encontrar un cuerpo En ese mismo lugar Una familia destrozada Que parece lograr Mucho más Con sus acciones Que la fiscalía Declaraciones no oficiales Que vinculan A la fiscalía Con los criminales El poder De las redes sociales Como conducto De presión A las autoridades Para ejercitar Sus obligaciones Seguimiento Momento a momento De la angustia familiar Desde las redes La necesidad De la fiscalía De ocultar información Con el propósito De manipular A la opinión pública ¿Y tú qué opinas? ¿Qué viste tú? Estamos de regreso En Cultura al Derecho Platicando de esta película El precio de la inocencia Con la doctora Julieta Morales Y bueno Ya hemos tocado Todo lo que representa Esta película Sobre el tema De la trata de personas En el tema De explotación sexual Y cómo vamos descubriendo Que esa es la línea Principal Pero alrededor De la misma Hay diversos casos Que también empiezan A reflejar Una de las grandes Problemáticas Que existen ¿Qué le dirías A una A la familia De Adriana Que ahorita estuviera Con nosotros Y que no está viendo El programa Que hay muchas Adrianas En México Que ahí desapareció Algún familiar Y que de pronto Fue al Ministerio Público Presentó su denuncia Y qué es lo que prosigue Qué es lo que tendrían Que hacer por un lado Y por otro lado Si afecta A todos los sectores Por igual O como en muchos De los casos Generalmente afecta Con mayor profundidad A los grupos Que se encuentran En situación de vulnerabilidad Ay Justamente A ver Voy a comenzar Con la segunda parte Si te parece bien Diego Particularmente Las personas víctimas Vienen de Específicos Estratos sociales Particularmente La pobreza Es un punto Que también Detona El ser víctima De trata de personas Justamente Las redes Saben Que una persona En pobreza No va a tener Los recursos Los contactos El nivel De movilización Digamos Para que Se investigue Con mayor celeridad Su caso O se investigue Como se tendría Que investigar Cualquier caso Digamos Entonces No tienen Los conocimientos No pueden pagar Abogados Abogadas Y entonces Esas limitaciones Económicas Que la corte Interamericana Ha denominado Discriminación Estructural Esa pobreza Que se reproduce Justamente Es un grupo Que está más expuesto Digamos A la trata De personas ¿Qué le diría La familia De Adriana? Si la denuncia Pero ante La omisión De autoridades Ante Ante La negligencia De autoridades Lamentablemente Sabemos La sobrecarga De trabajo Que existe Sabemos Como muchas De las problemáticas Que enfrenta Nuestro sistema De acceso A la justicia En México Particularmente Es movilización Social Buscar apoyo De redes De organizaciones De la sociedad Civil Visibilizar El tema Visibilizar Tomar voces Y buscar El respaldo Digamos De la sociedad Para incentivar La búsqueda Por ejemplo Un mecanismo Que ha dado Muy buen resultado No es Específicamente Para este caso Digamos Pero es la alerta Amber Entonces creo Que es una De las experiencias Exitosas Que ya Estamos teniendo En México Para la localización De personas Digamos Que se encuentran Desaparecidas En ese punto Creo que valdría La pena eso Es empoderarse Es empoderarse Y realizar La búsqueda Y sobre todo Particularmente A quienes nos ven Padres Madres Entender Que tenemos Que cuidar Y desarrollar Cultura preventiva O sea Lo ideal es que Se evite La trata de personas Que con ese punto Querido Quiero cerrar contigo Sobre el tema De la prevención Ya estamos En el tema De la acción Pero tú Mencionaste Constantemente En el programa El tema De la prevención Y de pronto Hay personas Que empiezan A subir Información El tema También de las Tecnologías Ha sido Una gran ventaja Pero también Una arma Que puede ser Utilizada Como todo Siempre En el tema De las Tecnologías Utilizada Adecuadamente Es maravillosa Pero también Puede tener Un uso Inadecuado ¿Qué le dirías A las personas? A ver Creo que justamente Internet y redes Sociales Nos plantearon Un gran reto En la pandemia COVID-19 Nos hizo tener Dos años Prácticamente De vida Cibernética Para lo bueno Y para lo malo Y entonces Creo que eso Además es una laguna De regulación Desde el derecho Ya lo podremos Tocar en otro programa Pero justamente Por la naturaleza De internet Y demás El derecho Lamentablemente No ha logrado Entrar de lleno Y yo les diría Sean desconfiadas Sean desconfiados Cuídense Autocuidado Porque de pronto Subimos una cantidad De información ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi rutina? ¿A qué hora llego? ¿A qué hora salgo? ¿Con quién? ¿Solo? O sea Subimos en la cantidad Mi domicilio Datos personales Los publicitamos En internet Sin saber ¿Quién está viendo Del otro lado? O sea Sin saber Si Juanito Pérez Es quien te dice ser O si es ¿No? Entonces Justamente Tiene que ver con eso Desconfíen De la información Que suben Y cuiden mucho A sus hijas Hijos Particularmente Me refiero a niñas Niños De pronto La dinámica De la vida moderna Hace que les demos Acceso completo A internet A tablet Y demás Sin usar Candados Controles Filtros Alguien me decía Es que los papás No saben de eso Los papás También tendrían Que tomar clases Para saber Cómo poner filtros Y cómo manejar internet Y cómo poner límites Digamos Al uso de internet Por hijas e hijos Hace poco Un amigo de nosotros Me decía Que estaba su hijo Jugando solo Con una de estas consolas Y que escucha La voz de un hombre Ya grande Diciéndole Vas bien Échale más ganas Es cuando él Entra al cuarto Ve que está jugando Con otra persona Pero que es un adulto Entonces este tipo De cosas Que hay Esta comunicación A través de las consolas De las redes Que se vuelve Un tema muy sensible Julieta Se nos acaba el tiempo Podríamos hablar Otros programas Pero te agradezco Mucho que hayas Estado con nosotros Aquí en Cultural Derecho Gracias Diego Un placer Saludos a todas Y a todos Gracias a ustedes Por acompañarnos Y los invitamos Todos los martes Todos los martes Estamos a las 4 de la tarde También En Radio Enam Y 96.1 FM En Derecho al Debate Que tenga un buen día ¡Gracias!